La NAD es una asociación civil sin fines de lucro que nació en el año 99 cuando un grupo de cuatro voluntarias, fundadoras, no se conocían entre ellas, sino que nació motivados por una idea de Muhammad Yunus, que es el economista de Bangladesh, que diseñó el pequeño sistema de microcréditos, leyeron el libro Hacer un mundo sin pobreza y dijeron queremos hacerlo. Por eso De la NAD no se llama así, porque ellas no se conocían y además porque los emprendedores que acompañamos en ese momento y los que seguimos acompañando empiezan De la NAD y logran hacer varias cosas. Así que De la NAD es una organización que trabaja sumando trabajo para arrestar pobreza, con programas que son no asistencialistas, sino que buscan la promoción de las personas. De la NAD trabaja en dos ciudades, en la ciudad de Luján y General Rodríguez. Solamente acompañamos a emprendedores de estas dos comunidades. Tenemos una sede propia acá en el barrio Juan 23, que está ubicada en la calle San Antonio de Andrade, en Luján y en Rodríguez. Estamos de prestado en diferentes instituciones. El objetivo es acompañar a todas, sobre todo mujeres, la mayoría se acerca a mujeres, porque naturalmente no es que convocamos solo a mujeres, pero la mujer tiene como algo de persistencia y de más de visión de futuro y todo el peso que destina, lo destina a la familia. Entonces por eso nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida de la familia y el motor, generalmente de todas familias, es la mujer, la mamá, que siempre está haciendo todo lo posible para que no falte nada. Las capacitaciones que brindamos en la cocina del trabajo, la mayoría son con costo básico. Nadie queda afuera si no lo puede pagar, porque el objetivo es justamente llegar a aquellas personas que no pueden acceder a un tipo de capacitación. Entonces el objetivo es poder brindarle oportunidades de capacitación y oportunidades laborales a personas que no tienen otras oportunidades. Entonces nadie queda afuera si no lo puede pagar, pero son costos básicos y simbólicos porque como organización creemos que todo tiene que tener un valor. Entonces por ejemplo hablamos de 100 pesos por mes. Tenemos dos ejes muy grandes de trabajo, un programa de ampliando horizontes, que el objetivo es dar apoyo a emprendedores, no solamente con capacitación, en gestión de emprendimientos, cómo llevar adelante un emprendimiento, sino también con pequeños microcréditos para que puedan llevar adelante ese emprendimiento o poner en marcha un emprendimiento propio. Y eso lo llevamos adelante hace muchos años y es un apoyo integral al emprendedor. Más allá del pequeño microcrédito que les damos, también es un acompañamiento que les damos para emprender. Y después tenemos el programa La Cocina del Trabajo, que tiene dos partes. Un programa que es la Escuela de Oficios Gastronómicos, que nació en el año 2007, en donde capacitamos a las personas a que puedan aprender un oficio gastronómico, camarero profesional, ayudante de cocina, pastelería, decoración de torta, bueno, diferentes oficios. Y el objetivo es que puedan hacer de ese oficio un trabajo. Por eso la capacitación es una capacitación integral. No solamente se le da la práctica, sino también otros contenidos necesarios para emprender. Actualmente estoy coordinando el programa La Cocina del Trabajo, que como contó Luciana, es un emprendimiento que se genera con tres objetivos principales. Uno es poder capacitar a las personas en distintos oficios gastronómicos para que puedan tener una salida laboral. El segundo objetivo es poder generar una capacitación a medida que la gente se está capacitando, teóricamente, en la práctica, donde se desarrollan servicios de catering para particulares y empresas. Y un tercer objetivo es poder generar utilidades que permitan hacer crecer a de la nada. Eso es un poco el objetivo que tiene La Cocina del Trabajo. Lo que hacemos es, bueno, en principio, junto con un equipo de voluntarios y también con la chef que está en la cocina, diseñamos distintos productos que ofrecemos a empresas, a particulares. Se ofrecen servicios de catering, como les comentábamos, a particulares y empresas. Y bueno, lo distintivo que tiene es que todo está elaborado por egresados de la Escuela de Gastronomía. Entonces, de esta manera, lo que hacemos es generar oportunidades laborales para los egresados, para los estudiantes y con las utilidades reinvertimos en los programas de promoción social. Por ejemplo, en nuevos cursos o comprar equipamiento para equipar la cocina. Con la localidad trabajamos por ahí con particulares. Este año lanzamos nuestra página exclusiva de La Cocina del Trabajo con una tienda online donde la gente puede ver los productos, comprar online para su catering, para su cumpleaños, para la fiesta de aniversario. A lo largo de estos años acompañamos a más de 1.100 emprendedores con microcréditos, tanto en Luján como en Rodríguez. También acompañamos con el programa La Cocina del Trabajo en oficios gastronómicos. También a más de 1.500 egresados. Siempre estamos en comunicación, en contacto con ellos a través de grupos de WhatsApp que se generaron y continúan en los cursos. Un Facebook que armamos de comunidad de la nada para seguir estando comunicados. Y ellos se pueden acercar siempre, las puertas están abiertas para poder seguir acompañándolos. Sí, lo que necesitamos es que por ahí más personas de la comunidad conozcan el servicio. Si bien de a poquito el boca a boca va ayudando, es importante también para que más personas se puedan acercar. El valor diferencial principal que tiene La Cocina del Trabajo es que cuando uno contrata un servicio gastronómico que es de calidad y precio similar a los de mercado, tiene un impacto mayor porque con esa contratación se puede aportar a la capacitación de jóvenes, de mujeres y las utilidades son reinvertidas en los programas de promoción social. Y eso se puede ver en el espacio físico que tenemos, en el equipamiento, en todo lo que invertimos en la comunidad. En estos años vimos crecer mucha gente. Tenemos por ahí una emprendedora que destacamos, que arrancó cuando nosotros empezamos. Fue a Torres y después ella fue un poco la que movilizó para que llegáramos a Luján, que empezamos de prestado en distintas sociedades de fomento. Y bueno, hoy por hoy ella tiene su roticería. Bueno, ha crecido muchísimo y es una gran emprendedora. Cata. A lo largo de estos años vimos que de la nada es una organización que lo que apunta es a buscar, dar oportunidades a personas que no tuvieron la posibilidad de desarrollarse. Entonces el objetivo nuestro como organización es poder seguir afianzando nuestros programas de desarrollo social para que más personas puedan tener esa oportunidad. Conseguir más voluntarios que puedan acompañar el proceso de los emprendedores. Porque no solamente, eso es lo que nosotros tenemos mucho el nivel humano. Entonces el emprendedor y los egresados de la cocina lo que valoran es esto, de la cercanía y la pertenencia a un espacio. Entonces eso también se necesita personas, recursos humanos que puedan llevar adelante las tareas. Así que bueno, como organización esperamos poder crecer en mayor voluntarios, en mayor capacitaciones y por qué no, en un futuro poder tener algún otro emprendimiento social como la cocina del trabajo, algo textil. Ese es el objetivo un poco a lo largo de estos años. ¡Gracias!